Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia... Me otorgaré... Muy buenas tardes a todos, un saludo a nuestros espectadores. Una vez más, decir que es un gusto, es un placer poder estar con todos vosotros con nuestras Biblias abiertas, que es lo que verdaderamente importa y trae razón de poder ver este programa. Que la Biblia esté abierta delante de nosotros y lo que hablemos que esté fundado en la Palabra del Señor y no en nuestras experiencias o en el parecer de los hombres o en lo que incluso a nosotros nos gustaría. Se trata de poder hablar aquello que Dios nos está diciendo por medio de su Palabra. Y cuando hablamos de Figuras Bíblicas tampoco estamos hablando de ningún código secreto que se encuentre a través de darle vuelta a los versículos, sino que Dios en su Palabra, verdad, es muy claro cuando Él nos habla y qué bueno, verdad, que a través de su Espíritu Santo Él ilumina o revela su Palabra a cada uno de nosotros. Entonces, no estamos hablando nada que sea un mensaje muy oculto, como pueda parecer, para que nadie lo entienda, sino que el Señor precisamente nos anima a poder estudiar la Palabra del Señor y yo creo que Él es también el que nos da la comprensión. Antes de comenzar, pues también dejar a Beto que saluda a nuestros espectadores y continuar en Figuras Bíblicas, claro. Pues buenas tardes también por mi parte y también al equipo de Radio Luz, a las naciones, allí en Cartagena. Y como José bien decía, yo también quiero confirmar, es un gusto estar aquí, porque con nuestras Biblias abiertas también aprendemos todos. Aprendemos nosotros, primeramente, porque estamos nosotros mirando todas las figuras que estamos compartiendo y todo lo que conlleva el poder salir aquí y hablar de todo ello, ¿no? Necesita una búsqueda, una preparación, en fin, en definitiva, nosotros también aprendemos. Y yo creo que qué mejor momento, qué mejor dedicación a nuestro tiempo de nuestra vida que aprender del Señor. Pues sí, yo creo que precisamente en algo en lo que podemos estar de acuerdo, las personas que, bueno, porque el Señor nos permite enseñar o transmitir algo de su Palabra, es que los que más aprendemos somos nosotros, ¿verdad? Porque precisamente, pues estar aquí un rato conlleva también un tiempo de búsqueda, un tiempo de ser enseñado por el Señor y todo aquello que te hace estar profundizando en la Palabra de Dios siempre, siempre va a ser bueno para nuestras vidas. Entonces, si a vosotros que nos estáis escuchando hoy algo os puede valer, que sepáis que a nosotros nos ha servido mucho más. Entonces, como bien saben aquellos que llevan un tiempo escuchando figuras bíblicas, llevamos tres programas hablando acerca de las costumbres que tenían los judíos en el tiempo de Jesús. Estuvimos hablando de lavar los pies, estuvimos hablando acerca de la circuncisión, ya no solamente en los tiempos de Jesús, sino en los tiempos bíblicos. Y la semana pasada estuvimos viendo en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Como dice que Jesús, según su costumbre, entró el día de reposo, un sábado, en la sinagoga. Y dice que ahí, él abrió el libro del profeta Isaías y se puso a leer. Entonces, estuvimos viendo que una de las costumbres de Jesús, y animábamos precisamente a tener esta costumbre, era el día del Señor, el día dedicado al Señor, pues poder congregarse o poder entrar en la sinagoga. Lo estuvimos trayendo a los días de hoy, y hablando de la importancia que tiene de que nos podamos congregar y nos podamos reunir como iglesia. Entonces, bueno, también hablando con Esbeto, vimos que era bueno ver las costumbres que tenía Jesús. Es decir, nos dimos cuenta de que si somos cristianos, seguimos los pasos de Jesús, y dijimos, bueno, pues qué costumbres, ¿verdad? Nos dice la Biblia que tenía Jesús. Y en Lucas capítulo 22, verso 39, dice así, Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Es decir, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Este como solía, podríamos decir, como tenía por costumbre, también es válida esta palabra, al monte de los olivos. Es decir, aquí nos está diciendo que Jesús, ¿verdad? Algo de lo que él hacía de forma frecuente, como solía, es algo de forma frecuente, era acudir a un sitio a orar. ¿Por qué decimos orar? Porque dice así, dice, cuando llegó a aquel lugar, al monte de los olivos, dice, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Versículo 41 de Lucas capítulo 22, donde estamos. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Entonces, vemos que Jesús solía, o tenía por costumbre, apartarse de sus discípulos, ponerse de rodillas y orar al Padre. Entonces, también, esto es lo que en figuras bíblicas, hoy, de alguna manera, queremos animaros, ¿verdad? A poder estar a solas de rodillas con el Padre. Como hacía Jesús, ¿verdad? Incluso estamos viendo ya que, en este pasaje, precisamente, Jesús ya estaba llegando a sus últimos momentos. En esos momentos, ya dejaría de estar junto con sus discípulos de una forma presencial, porque ya sería arrestado. Entonces, me gusta, ¿verdad?, poder ver este ejemplo de Jesús y animarnos unos a los otros a poder hacerlo. Igual que la semana pasada estuvimos animándonos a poder congregarnos, a poder juntarnos y poder disfrutar de la comunión como iglesia, aprendiendo unos de otros y teniendo comunos unos con otros, mientras que la palabra reina entre nosotros, ahora también nos animamos a tener un tiempo de rodillas y la intimidad con nuestro Padre. Y cuando hablamos de un tiempo, no hablamos de un tiempo ocasional, como se dice aquí en España, un tiempo de uvas a peras, sino que pueda ser también algo que tengamos por costumbre, algo que cuando alguien nos dice, oye, ¿te arrodillas? Y el Padre dice, pues sí, la verdad es que suelo arrodillarme en la intimidad con mi Padre, como decía Jesús. Hay una cosa, José, que yo acabo de acordarme también, me suele pasar escuchando. Jesús le dijo en el sermón del monte, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y yo, a lo largo de mi vida cristiana y a lo largo de mirar, y sobre todo ese tiempo hablando de las costumbres de los judíos, todas las costumbres de los judíos prácticamente tienen que ver con la ley, o provienen de la ley, dada desde Moisés y todo lo que el Señor ha ido añadiendo en cuanto a fiestas, en cuanto a lunas nuevas, en cuanto a todas las fiestas que ellos tienen. Todas las costumbres tienen que ver con la religión basada en la ley, es decir, con el cumplimiento de la ley. Y sabemos que el Señor algunas veces también reprochó que ponían la costumbre por encima de las necesidades, sabes muy bien en cuanto a ayudar a los padres de uno, porque el dinero no era para ayudarle, sino que era para dárselo al Señor. Bueno, el Señor los reprochó, pero sí es verdad que aquí vemos que el Señor vino para cumplir la ley, para darle el verdadero sentido, como en otras ocasiones también nos está, en otras versiones también nos está diciendo este mismo versículo. Y eso qué significa? Que todo lo que la ley es y lo que ha traído e instalado en el pueblo, el Señor vino a cumplirlo, incluido esas costumbres. Pero no como una costumbre religiosa, sino que más bien como una costumbre que tiene que ver con esa relación con Dios. Porque sabemos que los judíos la costumbre que tenían era ir a orar a ciertas horas o en el templo o mirando hacia el templo, había unos horarios establecidos y esa oración la llevaron por costumbre, muchas veces incluso alejados de Dios lo hacen. Muchas veces incluso su propio corazón no queriendo hacerlo para con Dios lo hacían. Pero aquí vemos al Señor que le dio otro sentido a esa costumbre de orar. Él le dio el sentido de estar cerca de Dios, en intimidad con Dios y no tenía que ser en el templo porque qué le dijo la samaritana? Como bien sabemos, llegará el momento que ni en este templo, ni en este monte, ni en el otro vais a adorar a Dios, sino donde? En el Espíritu, en verdad. Y aquí vemos al Señor instalando una costumbre, pero también una necesidad y también una forma de vivir para los cristianos que es en la presencia, en la presencia, perdonad, íntima con el Señor. Y yo quiero leer un versículo, en el versículo 37 del capítulo 21 de Lucas, dice, lo describe muy bien, yo poco podría añadir aquí, dice, y enseñaba en el templo de día, como bien hablábamos de su costumbre de enseñar, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los olivos, y ahí pasaba toda la noche. Muchas veces hay otra ocasión también cuando antes de escoger a sus doce apóstoles pasó la noche orando con el Señor, estuvo con Dios en esa intimidad. ¿Qué es lo que quiero transmitir yo en esta tarde? En esta tarde quiero transmitir es que si hay una necesidad del cristiano, si hay una vida de llevar, si hay un ejemplo de seguir es del Señor. Esa costumbre que él convirtió en algo habitual, en un hábito, un hábito espiritual. Hay un versículo también que está en el Antiguo Testamento donde el profeta hace referencia al pueblo diciendo que están habituados, ¿en qué? En hacer el mal. ¿Habituados en qué? En pecar. Y hoy vemos los hábitos de este mundo, vemos los hábitos de mi propia carne, veo los hábitos de mi carne pecaminosa, pero también veo los hábitos del Señor, lo que él de alguna manera instaló en el mundo que es la relación íntima con el Padre, y aquí lo vemos como algo que él solía hacer por necesidad, sí, pero también por enseñarnos de cómo nosotros tenemos que llevar nuestra vida. Totalmente. La verdad que Jesús, ¿verdad?, también a lo que nos está llamando precisamente es a tener una vida de intimidad. En el sermón del monte, ¿verdad?, dice en Mateo capítulo 6, cuando Jesús está enseñando acerca de la oración, dice, cuando ores no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí, claro, hay algo que aclarar, ¿verdad?, ahora no vamos a decir, Jesús no dijo tampoco, ¿verdad?, que todos los que oren de pie o todos los que oran en las sinagogas son hipócritas, Jesús no dijo eso, Jesús dijo, cuidado, porque hay hipócritas que lo que están buscando es una recompensa de los hombres, ¿verdad? Yo creo y me gusta pensar así, ¿verdad?, de hecho lo creo de corazón, ¿verdad?, que cuando un hermano mío ora en medio de la congregación o se pone de pie en medio de la congregación a orar, está orando al Señor y no lo hace, ¿verdad?, buscando sus propias recompensas. Pero Jesús no está diciendo tener cuidado porque esta gente también está en medio de nosotros y nos dice así, dice, de cierto que ellos ya tienen su recompensa. Entonces Jesús, me gusta, ¿verdad?, como Él, siendo el ejemplo perfecto, se va a la intimidad en un lugar donde no hay nadie, donde no hay nadie que le pueda ver, donde no hay hipocresía y delante del Señor está cara a cara. En la presencia del Padre, ¿verdad?, bueno, de hecho dice el autor de Hebreos, dice, antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en la intimidad con el Padre así están todas las cosas. Estamos al descubierto y nos presentamos tal y como somos. No necesitamos de usar palabras que muchas veces escuchamos en las oraciones que de normal no las usamos. Podemos presentarnos al Padre tal y como somos. Podemos tener esta intimidad con el Señor sabiendo que Él ya nos conoce. Entonces Jesús está diciendo, mira, ¿verdaderamente quieres tener una relación con el Señor? No busques la parte pública, busca la parte de intimidad. Dice el versículo 6, Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Vale? Ahora aquí una parte que no la vamos a odiar. Es decir, el Padre también está deseando, ¿qué? Está deseando recompensarnos en público cuando tenemos una vida de intimidad con el Señor. Y Jesús precisamente nos estaba enseñando esto. Nos estaba enseñando acerca de la necesidad de orar siempre, la necesidad de orar en todo momento. Y Él precisamente quitaba momentos de su vida para estar en la intimidad con el Señor. Me gusta mucho, ¿verdad? Si lees Marcos capítulo 1, versículo 35, nos dice que Jesús se fue a orar cuando? Dice, muy de mañana. Y yo pensaba, mira, tanto como muy de mañana que Jesús se iba a solas a orar con el Padre, como muy de noche o echada a la noche que Jesús se iba a orar en la intimidad con el Padre, aquí hay algo que nos está enseñando. Y yo creo que esto es crucial para nuestras vidas. Y es que mientras los demás duermen, tanto por la mañana o como por la noche, los hijos del Señor tienen que estar indecediendo. Los hijos de Dios debemos, o tenemos que tener esta costumbre, ¿verdad? De poder orar a nuestro Padre en la intimidad. Mientras uno simplemente duerme, nosotros tenemos que estar despiertos. Otra vez, claro, ahora va a parecer que los cristianos nunca dormimos, ¿verdad? No, para nada. Pero sí que es cierto que es bueno, ¿verdad? Yo creo que podríamos dar testimonio de las buenas experiencias que hemos tenido en la mañana o en la noche, ¿verdad? Cuando hemos estado en la intimidad con el Padre y el Señor nos ha visitado con su presencia, hemos disfrutado de su Espíritu Santo y esto tiene que ser una costumbre en nuestras vidas, disfrutar de la comunión con el Padre en la intimidad. Y Jesús, precisamente, yo creo que si hay un contexto que le podemos dar aquí, tiene que ver con intimidad. Tiene que ver con que, a solas con el Padre, a solas con el Señor, ¿verdad? Le podemos transmitir nuestros miedos, le podemos transmitir nuestras inquietudes, podemos expresar nuestro arrepentimiento, nuestro perdón y el Señor que ve en lo secreto, ¿verdad? Me gusta como dice, mira, en lo secreto, donde parece que no hay nadie, donde pueda parecer que estás tú sola, o tú solo, perdón, el Señor ya te está viendo, el Señor ya te está escuchando. Jesús dice, vuestro Padre, que ve en lo secreto. Y, precisamente, es a Él a quien oramos en nuestra intimidad. Me gustaría mencionar dos pasajes, le voy a leer, y tres, y el tercero le voy a decir encima. Si te haces la pregunta acerca de la oración, a veces hay gente que dice, hay que orar esto, hay que orar lo otro, hay que orar tanto tiempo, hay que orar... Hay tres pasajes que a mí me llaman muchísimo la atención. Uno viene en 1 Tessalonicenses 5, 17, Apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, orar sin cesar. Ahí ya quitamos el tabú de los tiempos, quitamos el tabú de 10 minutos, de 15, de 20, de una hora, de tal. No existe. Simplemente Él está animando, no de estar todo el día en un sitio encerrado, orándole mucho menos, sino que simplemente está diciendo, orad siempre, está siempre buscando la manera, el momento de estar en intimidad con el Señor. Y en Lucas 6, en el versículo 12, dice, en aquellos días se fue, hablando de Jesús, al monte a orar, y dice, y pasó la noche orando a Dios. Aquí vemos al Señor orando toda una noche. A veces tú te pones a pensar, o yo me pongo a pensar, digo, una noche entera orando. ¿Qué le diría yo al Señor? ¿Qué podría orar yo una noche entera? Sabemos que las noches pueden ser muy largas a veces, y es complicado, pero aquí vemos una enseñanza más del Señor una noche orando. Apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Y sabemos, aquella mujer que se acercó al juez injusto, el Señor habló, empezó este pasaje diciendo, teniendo la necesidad de orar, ¿qué? Siempre, dice. Y puso este ejemplo de aquella señora, aquella viuda, creo que iba a interceder a un juez que le hiciera justicia. Y aquí vemos que tenemos una necesidad de siempre estar con el Señor. Los cristianos no podemos pasar días o horas o semanas o un día sin estar en la presencia íntima con el Señor. Tiene un beneficio para nosotros, tiene un beneficio muy grande para nosotros, y ya con eso termino, José, de estar siempre en intimidad con el Señor. Ese aposento que el Señor mismo dijo en el pasaje que tú le diste, cuando entras en tu aposento. El Señor tiene en su aposento, que era el monte de los olivos. Él subía muchísimo a orar. Él ha hecho su última oración, que está registrada en la palabra, antes de ser crucificado, también está hecha en ese monte de los olivos, donde pasó todo su ministerio, y probablemente, antes, no sabemos, no hay referencia, también iba a orar allí. Me gustaría solamente leer un capítulo, o sea, un versículo, perdonad, un capítulo sería mucho, un versículo, ven en Salmo 25, es un versículo que a mí me motiva mucho, como cristiano. Salmo 25, versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí vemos el beneficio de tener, de tener un temor reverente al Señor, es que Él tiene una comunión íntima. Es decir, mi aposento no tiene que ver solamente con que yo le exprese palabras en intimidad, sino que el Señor también se relaciona conmigo en esa intimidad, y luego, como tú bien decías, José, nos recompensa en público. Y hay algo más, dice, que te hace, o me hace, conocer su pacto. El Señor abre los cielos, el Señor abre sus bendiciones, el Señor abre su libro escrito, y nos hace conocer su pacto. Aquellas cosas que tienen que ver con, de Él para con nosotros. Y termino con un último versículo, que tiene que ver también con esto, que creo que podría ser muy bueno para nosotros tenerlo en cuenta. Viene en Proverbios 3, en el versículo 32, y dice, porque Jehová abomina al perverso, y dice, más su comunión íntima es con los justos. Aquí vemos dos cosas, unos que le temen, y otras que son justos. Aquellos que son justificados, que han pasado por la sangre de Cristo. El Señor dice que tiene comunión íntima con esa clase de personas, y abomina el perverso, abomina el hipócrita, abomina aquel que tiene algo, un interés personal, como tú bien decías, en mostrar una relación con el Señor. No. Nuestra relación no es para mostrar a nadie nada, sino que es para mostrarle a Él nuestra reverencia, nuestro temor, nuestra necesidad de Él, nuestras ganas de vivir para Él, agradarle, servirle, etcétera, etcétera. Y el Señor dice que tiene una comunión íntima con esas personas. Te estaba escuchando, y me estaba acordando de alguien, ¿verdad?, que vivió entre nosotros, ya partió al Señor, un hermano, y me acuerdo, ¿verdad?, durante mucho tiempo, cruzarme con Él por la mañana, y decirle, Salvador, ¿dónde vas? Ya sabía la respuesta, pero ya era costumbre preguntar, ¿no? Y él decía, voy al monte a por leña, me decía, me decía así siempre, ¿verdad?, haciendo mención al profeta, a un pasaje, ¿verdad? Y una vez alguien le escuchó, le dice, ¿a por leña? Y dice, sí, yo pongo la leña, y el Señor manda el fuego, y los dos hacemos una fogata, ¿no? Así lo explicaba el hombre, y me gustaba mucho, claro, si conoces al hombre, la verdad que era un hombre, podríamos decir, bastante rudo, pero con muy buen corazón, ¿verdad?, para el Señor, y él decía así, decía, yo llevo la leña, y el Señor se encarga del fuego, y precisamente así ocurren, o así debería de ocurrir en nuestras vidas, ¿verdad?, la intención de entrar en la presencia del Señor es para salir incendiados en llamas, ¿verdad?, es decir, que su presencia nos visite y sea lleno de su espíritu, que realmente, si decimos que ocurren milagros en la presencia del Señor, es que en la intimidad, vamos a la presencia del Señor, ¿verdad?, no decimos, no, no, me cierro aquí a solas para dormir, o para leer un libro, o para escuchar música, no, no, es que nos encerramos a solas en la presencia del Señor, y esto, ahora el Señor no nos está diciendo, ¿verdad?, los que tenemos familia, no tengas un tiempo de devoción, y de oración con tu familia, no, nos está diciendo, mira, lo tienes que tener, pero también tienes que acordarte en la intimidad, ¿verdad?, de estar en la presencia del Señor, me gustaba como, es Beto, ¿verdad?, citaba a primera vez de San Vicenses, capítulo 5, versículo 26, 16, 17, perdón, dice, orar sin cesar, y precisamente, yo creo que es algo que todos los cristianos lo tenemos en práctica, ¿verdad?, cada momento, debemos de orar sin cesar, o debemos de orar todo el tiempo, pero también debemos de apartar tiempo para orar, es decir, está bien, ¿verdad?, en nuestro día a día, durante hacemos las cosas, donde estamos sirviendo, donde estamos trabajando, poder tener nuestra mente y nuestro corazón en sintonía con el Señor, está bien tener este tiempo de oración, pero no es suficiente, necesitamos un tiempo exclusivo para la presencia del Señor, y Jesús, ¿verdad?, dice que eso era algo que él lo solía hacer, como algo normal, y como algo cotidiano, entonces, escuché también a alguien que dijo el secreto de la oración, ¿verdad?, cuando alguien le preguntó acerca de orar, y bueno, ¿y cómo se ora?, ¿verdad?, bueno, a mí me preguntaban eso, y rápidamente, pues, le hubiese mandado a Mateo, capítulo 6, y dice, mira, pues Jesús dijo así, ¿verdad?, y le citaría lo que conocemos como el Padre nuestro, pero escuché a alguien que dijo el secreto de la oración es la oración, el secreto, y es verdad, cuando tú tienes intimidad con el Señor, cuando estás tiempo en el secreto con el Señor, la oración, no va a ser algo que te cueste, no va a ser algo que puedas ir forzado, va a ser algo que nuestra alma lo va a necesitar y lo va a desear. Salmo 51, versículo 6, yo por mi parte, con este quiero concluir, pero en el arrepentimiento, ¿verdad?, del Rey David, cuando él está pidiendo al Señor que le purifique, después de haber pecado, y que el profeta Natán viniese a manifestarle su pecado, él dice en el versículo 6, dice, y aquí, está hablando el Señor, y aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y qué bueno, verdad, que hoy podamos comprender, verdad, de que el Señor, la verdad, la ama en lo íntimo. Y, y claro, yo me ponía un poco a meditar y precisamente es que en la intimidad con el Señor solamente queda la verdad, solamente quien queda, queda tal y como somos, no como nos ven los hombres o no como muchas veces nosotros podemos figurar una imagen nuestra delante de la gente o delante de los hermanos, no, delante del Señor estamos verdaderamente tal y como somos. Y ahí, en lo secreto, en la intimidad, no queda, ¿verdad?, solamente mis palabras como un monólogo, sino que el Señor nos hace entender sabiduría, el Señor trae su palabra, trae aliento a cada uno de nosotros, nos sigue alumbrando y sigue obrando en nosotros, ¿verdad? De hecho, yo creo que, usted seguro, ¿verdad?, en el pasaje que hemos leído de Lucas 22, 39, Jesús se fue solo, estuvo orando de rodillas al Padre en el monte de los olivos y dijo, Padre, pasa de mí esta copa más no se haga mi voluntad de hacerse la tuya. Yo estoy convencido, ¿verdad?, que en ese momento Jesús recibió el consuelo que él necesitaba como hombre para poder llevar a cabo al plan de Dios en su vida y si tú y yo pensamos muchas veces en nuestra vida de dónde ha venido nuestro consuelo, precisamente lo hemos encontrado en la actividad con el Señor. Conocemos gente, incluso a lo mejor alguno de nosotros hemos vivido un tiempo de desconsolación, alguna situación, ha muerto algún familiar, no sé, ha pasado una tragedia y no hemos encontrado consuelo, de repente entrando en la presencia del Señor, ¿verdad?, como decía Asaf, entrando en la presencia del Señor, el Señor ha traído consuelo para nuestras vidas, el Señor ha traído gracia suficiente, hemos encontrado lo que necesitamos cuando entramos en la presencia del Señor y un poco, yo creo, como título, como ánimo en esta tarde, ¿verdad?, podríamos decir eso, ¿verdad?, que sea una costumbre en nosotros entrar en la presencia del Señor en la intimidad. Yo, José, si puedo, nada, medio minuto, yo siempre digo medio minuto, es que la verdad que es un tema muy apasionante, apasionante no para aprender sino para vivirlo porque podemos dar fe de ello y yo solamente quiero leer dos versículos que vienen dos salmos distintos, uno viene en 27 en el versículo 5, versículo 4 dice una cosa he mandado a Jehová, eso lo sabemos, una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo y luego dice porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto y en el versículo 20 del capítulo 31 dice en lo secreto de su presencia los esconderás de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lengua ¿a quién esconderá el Señor? aquellos que esperan dice el versículo 19 que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen vemos una vez más las personas que tememos y yo qué quiero decir con todo esto qué quiero animarme a mí mismo qué quiero animarte a ti es que busquemos ese habitar en las moradas del Señor porque no dice habla de lo reservado de su morada el Señor no va a estar esperando dentro de su templo en la sala de espera no, no el Señor nos quiere introducir en sus cámaras en sus moradas reservadas donde Él está habla de esa intimidad aquellas personas que nosotros deseamos estar en esos sitios Él lo va a hacer y nos va a recibir y aquí también vemos por su bondad como Él ha guardado ese lugar secreto de su presencia para aquellas personas que le temen para aquellas personas que esperan en Él dice Él los guardará los esconderá de muchas cosas aquí habla de conspiración del hombre sabemos David por qué lo menciona porque querían pues quitarlo del medio hablando de esta manera pero el Señor lo guardó en lo secreto de su presencia y yo también por mi parte eso es lo que quería añadir pues bueno pues con esto la verdad que llegamos al final de este espacio con el deseo de que el Señor bueno pues sea el que obre nuestras vidas de que Él nos haga entender su palabra y si de alguna manera hemos podido animar a algunos de nuestros hermanos pues gloria adiós por ello así que bueno yo creo que orando nos despedimos de este programa dándole también las gracias a Dios por habernos manifestado habernos mostrado el ejemplo perfecto a seguir pues Señor claro que si estamos agradecidos Señor de como tú de como tú has actuado en nuestra vida Señor de como tú nos has cambiado de como tú te has manifestado para nuestro bien en nuestro corazón gracias Señor gracias por producir en nosotros ese deseo esa dependencia de estar cerca de ti Señor 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 ayúdanos en el día de hoy a la iglesia a tu iglesia que no perdamos eso de tener una comunión íntima contigo Señor de estar de desear estar cerca de ti de desear estar en tu presencia Señor de pasar rato junto sí junto contigo sabemos que es bueno para nosotros estar con los hermanos en las iglesias en las reuniones en las congregaciones donde nos gozamos donde oramos juntos donde tu presencia está claro que sí Señor pero no queremos perder de vista nunca ese estar a solar contigo en nuestro aposento en nuestro lugar como tú lo hacías Señor en ese monte de los olivos Señor queremos vivir en temor delante de ti queremos vivir en justicia delante de ti queremos Señor también desear esperar en ti para poder estar en el secreto de tu presencia en esa intimidad contigo en ese lugar de íntima comunión en esa morada tuya donde solamente tú estás y tú nos aceptas dentro de tus lugares de donde tú habitas de donde tú te encuentras ahí queremos estar Señor y no queremos nunca jamás olvidarnos de donde nos sacaste como nos transformaste como nos perdonaste como nos cambiaste como tú te manifestaste a nuestra vida Señor y queremos vivir agradecidos por ello Señor una vez más gracias Padre porque el Señor Jesús nos ha dejado ese ejemplo de seguir de cómo habituarnos de cómo tenemos que vivir diariamente dependiendo dependiendo de ti Señor muchas gracias una vez más Señor por esta tarde por esa palabra que hemos escuchado Señor de cómo tenemos que vivir en íntima comunión contigo Señor así es Amén Amén Bueno pues simplemente para finalizar el programa recordar el pasaje de hoy Lucas capítulo 22 versos 39 40 y 41 dice saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró bien así que con esto lo dejamos gracias a Dios en primer lugar verdad que es el que nos permite estar aquí con su palabra abierta y con el deseo de que Dios os bendiga pues nos despedimos con el deseo también de vernos en el siguiente programa Dios mediante gracias